Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a una nueva reacción. Estamos en esta oportunidad con una guitarrista, Sally, a quien ya he reaccionado anteriormente, pero como parte de la banda Lipstick, donde la vocalista era Mayu, quien actualmente triunfa en Nemófila. Esta es una reacción patrocinada por mi gran amigo Elma Cuachito, a quien agradezco, por supuesto, el importante apoyo entregado a este canal. Y me trae nuevamente a esta chica, Sally, al canal con una interpretación solista, instrumental, de Plot in Jealousy, en un video musical. Este tema fue parte de su EP, Three Count, y de acuerdo con la descripción del video, contó con la colaboración de Ibuki. Así es que sin más, disfrutemos de Sally y Plot in Jealousy. Empezamos bien. ¡Suscríbete al canal! Y nada de guitarra muy melódica, pero también con ciertas transiciones, la velocidad de la luz. Importante cambio en el ritmo de la composición, llevado por la batería. ¡Suscríbete al canal! Se debe entrar un solo más suave, más calmado en otra onda. Ese golpe rítmico me recuerda a Terminator. Bastante trachera la composición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Todavía queda fuego del instrumental de Sally. Muy buenas manos, muy técnica, hay ocupando, como dije, un montón de técnicas, valga la redundancia. En cuanto a la guitarra, un poco de tapping, legato, barrido, de todo hay acá. Muchas guitarras en la mezcla, pero obviamente las guitarras que estaban en segundo plano, paneada izquierda y derecha, están más que nada para ofrecer ese sustento, para que brille la guitarra principal en el centro, haciendo esa tremenda cantidad de viriguerías que quedaron muy bien en esta composición. Me imagino que es una composición de ella, ¿verdad? Claro, es un adelanto, o sea, perdón, es de su EP, Three Count, por lo que me imagino, es de su autoría. Mira, justo dice aquí, gracias por ver esta canción, es el primer instrumental que escribí alguna vez, o sea, ¡ah! O sea, seguramente es una pieza instrumental que ella compuso hace mucho tiempo, y ahora la plasmó recién en un trabajo comercial, por lo que yo entiendo. Era interesante aquí lo que nos ofrece esta chica Sally, a quien ya la conocimos, como dije, como parte de Lipstick, y ahora aquí en solitario, o a lo mejor es un proyecto con alguien más, ¿cómo se llama esto? Bueno, dice Sally aquí el canal, es su canal oficial aquí en YouTube, me imagino que es proyecto personal, con Ibuki, ¿verdad? Pero que toma muy buena forma, una gran guitarrista, ¿cómo? ¿Qué comen los japoneses para tener esta clase de músicos? Guitarrista de todas las edades, tipos, colores, sabores, hay de todo para todos los gustos, increíble. Hay otro video que mi amigo el macuachito me dijo, me lo facilitó, como para verlo yo, o sea, de manera personal, pero también quiero compartirlo con ustedes, yo no lo he visto. Mi amigo me dice que en su canal oficial también tiene un cover de guitarra de la canción Kurenai, de uno de los clásicos de X-Japan. Que es la parte de Hide, la que hace ella en este cover. Así es que disfrutemos, pues, a ver, ¿cómo lo hace aquí Sally siendo Hide, el gran guitarrista y muy recordado de X-Japan? Vamos con X-Japan, o sea, perdón, con Sally, con la canción de X-Japan, Kurenai. Mira, antes que empiece, ¿de cuándo es esto? Hace un año, ok. Hace un año tiene 400.000 visualizaciones. Es imposible escuchar esto sin imaginarse a Yoshi que hay reventando la batería, a Hide con sus melenas súper extravagantes, y con su típico forma de tomar la uñeta, que era como así. Clásico picking, eso. Bastante carismática Sally, debo decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Yoshiki! ¡Vamos, Yoshiki! ¡Qué clásico que es este! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y pathway y like! Eso ya es Shikiki. ¡Gracias! 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 En la guitarra emulando al gran Hide Uno de los grandes guitarristas de la historia De la escena del metal japonés Y bueno La verdad que cuesta decantarse por alguna guitarrista japonesa Porque hay tanta calidad Tanto talento en cada una de ellas Que yo creo que lo mejor es disfrutarlas a todas ¿Verdad? Y a todos Guitarrista, bajista, baterista, voce Bueno, es que hay mucho talento por esas tierras Y la verdad que han Podido de alguna forma resurgir El metal clásico En esta escena tan Tan colorida y tan numerosa que hay actualmente Gran interpretación De Sally De Kurenai Y además en la canción que vimos antes Instrumental Que ella misma compuso Su primera composición por lo que vimos recién Plot in Jealousy Muchas gracias mi gran amigo El macuachito por esta gran recomendación Del día de hoy Y nos vemos en la siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil